Buenas, bienvenidos. Aquí comienzo un tutorial que intentaré que se aprepe sobre Incarnate. Incarnate es una página web donde puedes hacer de forma online mapas. Esta es la página principal y como podéis ver, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo este, así donde puede llegar nuestra imaginación para crear mundos o historias perfectas para nuestros alumnos. Aquí hay varios ejemplos en los que podéis inspirar. Vamos directamente a la zona de crear. Para eso tendréis que daros de alta y si ya tenéis una cuenta, simplemente entrar en ella. Una vez que estáis dentro, como veis, aquí sale un panel de creaciones. Estos son los mapas que yo llevo hechos con esta cuenta. Este mapa es el que utilicé, os voy a enseñar un poco para la gamificación de Ukevega. Como podéis ver, se tiene que cargar un poco y tal. Y quedó así. Así establecí la gamificación en un total de nueve niveles más uno extra y los fui poniendo por cada una de las ciudades que construí. ¿Cómo vamos a construir algo así o algo parecido? Pues vamos otra vez para atrás. En este panel primero tenemos crear, editar, copiar y borrar. Para crear, ahora vamos. Editar sería lo que he hecho yo antes. Seleccionar uno y darle a editar para añadirle o quitarle elementos. Copiar un mapa por si quieres hacer diferentes variaciones y uno por borrar. Vamos a crear. Aquí nos da dos opciones. La pro, que es de pago y la estándar, que es la que vamos a utilizar, que es free, gratis y, bueno, tiene bastantes posibilidades, que es con la que yo he hecho el mapa anterior. ¿Qué pasa? Que no es tan grande. No tiene tanta calidad, no tiene el mayor número de píxeles, te lo da el HD, pero este, bueno, pues es aceptable. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Aquí nos ha salido un panel azul, que es Smart, ¿vale? El mar. Y vamos a empezar con las herramientas. Las herramientas y todo lo que puedes añadir al mapa están colocados aquí a la izquierda en una columna y luego en la parte de arriba van saliendo, según seleccionemos en la izquierda, van saliendo opciones que podemos aplicar a eso que hayamos seleccionado. Vamos a empezar por hacer un poquito, vamos a plantar, entre comillas, tierra. Para ello, bueno, aquí te da dos opciones, añadir o subtraer. Ahora no podemos subtraer nada, así que vamos a añadir y vamos a hacerlo así directamente, en círculo. Hacemos así. Estamos pintando la tierra, ¿vale? Diréis, pero es que esto es muy, es un punto muy ancho, ¿vale? No pasa nada. Bueno, podemos afinar todo lo que queramos el punto para hacer más detalles, incluso. Bueno, si oís por ahí algún ruido es que tengo un gatito y de vez en cuando me viene a pedir mimitos, entonces, bueno, pues a veces se oirá el mío, mío, y no pasa nada. Esto es la vida. Estás haciendo un tutorial y te viene el gato a visitar cuando no lo hace nunca, que es un poco a veces arisco y te viene a visitar. Bueno, yo creo que más o menos ya tenemos una extensión de tierra apañada. Vamos a ponerle un poquito más abajo porque os voy a enseñar luego varias opciones, ¿vale? Vamos a hacer un mapa, pues, de norte a sur. Voy a ponerle cara aquí. Vale, esta es la opción de añadir. Ahora vamos a subtraer, ¿por qué? Porque quiero hacer ríos, ¿no? Bueno, pues vamos a subtraer con un punto, una talla de punto, un poquito más tal, más pequeñita, pues vamos a hacer el río. Hacemos aquí un poco el delta, ¿vale? Esto es muy bueno para aprender geografía con los peques y muy bueno para que ellos hagan sus propios mapas y aprendan lo que es un meandro, por ejemplo. Voy a hacer un río un poco así, con meandros y y una estructura que me va a permitir ahora poner otra cosa. Bien, vamos. Ya hemos plantado, entre comillas, hemos construido nuestra isla, nuestra tierra. No tiene por qué ser una isla, podemos llenar todo el todo el espacio de tierra porque si lo que queremos es una fracción concreta de alguna parte del mundo o de nuestro mundo, pues ya está. Pues sin isla y sencillamente pues hacemos todo tierra, ¿vale? Ahora vamos al pincel. Con el pincel pintamos, ¿vale? Pues podemos pintar la tierra que nos ha salido, la base es la 1, es esta de aquí, ¿vale? Pero no queremos esta. Vamos a pintar un poquito de nieve arriba, ¿vale? Con este punto así. Y diréis, es que se nota mucho que no es, no parece realista, ¿no? Bueno, pues claro que no. Entonces le vamos a dar un poquito menos de talla. La densidad de la frontera va a ser, mirad que esta es demasiada, el corte lo podemos hacer, es un corte muy radical o podemos hacerlo lo más suavecito posible, ¿vale? Que es este. Y también podemos quitarle o ponerle opacidad. Nos va a permitir hacer todavía secciones mucho más suaves. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto claro, también podemos poner, por supuesto, tierra verde. Vamos a darle opacidad para que se note que hay zonas donde hay vegetación. ¿Vale? Alrededor de los ríos. Bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Muy rápido y, bueno, aquí hay que dedicarle tiempo para conseguir hacer cosas, pues, pues, dignas de ponerle una gamificación y lo voy a hacer muy rápido, va. Bien. Esto respecto a los tipos de terreno que podemos plantar. En la opción de, por supuesto, esta es la opción free. La opción gratuita te da estas opciones y no están nada mal, vaya. Con esto puedes hacer bastantes mapas. Pues, en la opción de pago tienes muchas más opciones, muchas más variantes de tierra. Además, bueno, pues, las montañas, incluso los terrenos pueden ser elevados, puedes hacer otro tipo de... Esto aquí vamos a trabajar sobre plano. Bien, he seleccionado el siguiente botón. El siguiente botón... Con el siguiente botón tenemos la opción de poner elementos en la tierra o en el mar. Elementos de la tierra, pues, tenemos capitales de diferentes tipos de ciudades, luego, pues, casitas, también de diferentes ruinas, también... Puentes, una catedral, una torre, y luego tenemos barcos, otra torre, otros tipos de ciudades, ¿vale? Entonces, bueno, pues, podemos elegir qué poner. Vamos a ver, voy a poner, por ejemplo, esta que me gusta a mí, una ciudad orca en el norte. Bien, ya he plantado un poco, digamos, el castillo, entre comillas, de los orcos, ¿vale? Diréis, pero es que es muy grande, es como muy de... Entonces, no pasa nada. Se puede poner todo lo pequeño o lo grande que queramos. ¿Dónde? Aquí arriba. En escalar, ¿va? Y además de eso, también, oye, que no nos gusta cómo está situado, bueno, pues, podemos torcerlo un poco, o del todo. Es un poco extraño, pero... Podemos girarlo a nuestro gusto. Además de... Vamos a plantar, además de esto, pues, casitas. Venga, pues, casitas por aquí. Y se pueden replicar todas las veces que queráis. Podéis llenar todo de casitas, si queréis. Y lo mismo, pueden ser más o menos pequeñas. Ya, las ponen por aquí arriba y quedan detrás. Y diréis, ya, pero es que esta no queda igual que esta y no corresponde. Pues no pasa nada. Que queréis hacer estas más pequeñas. Le dais aquí a Place. Perdón, a Select. Y las seleccionáis. O seleccionáis cualquier elemento constructivo. Y las escaláis. Más o menos, pues, al... Al gusto. Bien. ¿Qué más cosas vamos a poner en nuestra... En nuestra ciudad... En nuestra isla? Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, una capital aquí abajo. Y le vamos a dar un poquito más de amplitud. Y, además, vamos a colocar también una torre. Bueno, aquí. Como esta es bastante grande, pues la escalamos. La hicimos aquí. Quiero la torre más pequeña. Acorde un poco con lo demás. Podemos jugar con las perspectivas. Aquí, pues, más lejos. Los árboles que ahora plantaremos. O las montañas. Aquí, más cerca. También se puede jugar con eso. Y vamos a poner también un barco. Se pueden poner los barcos todas las veces que queráis. Varios barcos. ¿Vale? Y un puerto. Vamos a poner un puerto... Que está... Aquí. Donde van a atracar los barcos. Y el puerto es lo mismo. Todos los elementos los podemos cambiar de escala. Podemos ir completando nuestro mar también con bichitos. Por ejemplo, un dragón, una serpiente o lo que sea. El dragón. O... Un pulpo. Poner, además... La estrella de compás. Y... Bueno, en fin. Pues... Al gusto. Como hemos hecho un río. Lo que voy a poner es un puente. Un puente que... Que una... Dos partes. ¿Vale? Puede unir para no dar rodeo. Y también le podemos poner un tamaño un poco más acorde. Vale. Ya tenemos esto un poco preparado. Podemos plantar todas las catedrales, torres, ciudades y casitas que queramos. Vamos a ir rápidamente a otra parte que es la de los árboles y las montañas. Bien. Aquí los elementos naturales que podemos plantar son montañas, colinas, árboles, pinos y árboles muertos. Bueno, árboles, como ponen árboles, puede ser cualquier cosa. Vamos a plantar montañas. Y las vamos a poner por aquí, por el norte. ¿Veis que es una montaña de ridícula, no? Bueno, pues lo mismo. Lo que hacemos es que la vamos a escalar. ¿Vale? Y en el momento en el que escalamos esa montaña, las demás que vamos a poner van a ser de similares tamaños. Y veis que además salen también diferentes. Es decir, las montañas pues tienen varias versiones. Yo le voy dando y van saliendo pues diferentes tipos de holografía. Vamos a poner una aquí porque hay un río. Y bien, así nos quedaría un poco apañado. Y ahora vamos a plantar árboles. Los árboles lo mismo. Yo mantengo pulsado el ratón y voy plantando. Y los puedo poner más grandes o más pequeños. Si los quiero más pequeños, pues más pequeños. Aquí arriba, aquí está por ahí. Y más grandes, pues aquí que está más cerca, ¿no? ¿Que en lugar de árboles quiero pinos? Pues pinos, también. Un bosque. Podemos hacer. ¿Vale? Árboles secos. Pues a lo mejor alguno por aquí. Que se haya secado. Pasamos al siguiente botón que es el de texto. Una vez que hayamos ya, bueno, pues más o menos decidido dónde van a estar las ciudades, los bosques, los ríos y todo. Pues podemos poner nombres a todo. Le podemos nombrar aquí capital, por ejemplo. Y esto también se puede mover de sitio. No nos apetece tenerlo encima de la capital de la ciudad porque queda un poco feo. Bueno, pues aquí. ¿Qué podemos hacer con los textos? Aparte de modificarlos al gusto, también podemos elegir o seleccionar un tipo de letra. En este caso, la versión gratuita, pues te da cuatro tipos de letras. La metamorphose, esta. Capital. Uncial de cincel. La lusitania. Y una que me parece muy bonita, que es la uncial antigua. Si queremos poner el texto más grande, pues lo ponemos. Si lo queremos más pequeño, más pequeño. Si queremos poner más texto, pues pulsamos en cualquier parte del mapa. Y ponemos un mapa de dragones, no sé. Un mapa de dragones lo que vamos a hacer es escalarlo, ponerlo un poquito más grande. Y situarlo, pues, por ejemplo, aquí abajo. Vale, centrado. Y bien, sobre el texto, pues casi que ya. Luego tenemos varias opciones. Podemos ponerle lo que dimos en los juegos, un grid, que es el tapete. Entonces, podemos dejarlo así, tal como está. O dividirlo o seleccionarlo en cuadrados. Aquí le estoy dando opacidad porque no tenía. Para que lo veáis. O hexagonal. Esto nos da muchas opciones. Porque si tenemos una gamificación donde los chavales tengan que ir conquistando o ocupando terrenos, nosotros podemos numerar estos cuadrados. Incluso tenerlos recortados y que ellos vayan aumentando su terreno o lo que queráis hacer con este tipo de fichas. Se puede ir haciendo el tablero, se puede ir construyendo. Y sobre el tablero construido ir jugando. Vale. Entonces, bueno, lo mismo aquí. Aparte de darle opacidad, como habéis visto que he hecho, se puede quitar o poner. También podemos seleccionar el tipo de talla que queremos de recuadro, en este caso de hexágono. Y también podemos seleccionar cómo de ancha va a ser la línea. Esta sería inviable porque no, pero bueno, más o menos normalmente se suelen poner muy finas. Y hasta aquí, un poco como sería hacer un mapa como tal. Bueno, ¿qué opciones nos da Incarnate para luego mejorar un poco este mapa? Bueno, le podemos poner POIS. POIS, los puntos de interés. Es el botón de la hojita doblada. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, aquí a los barcos les pongo un POIS, que es como ese tipo de indicación. Vale, que aquí es así. Y le ponemos un título. Por ejemplo, barcos aliados. ¿Vale? Pues los barcos aliados nos dan cuatro puntos de experiencia. Una vez que ya hemos seleccionado lo que queremos decir, pues le damos a Escape aquí, a la X. Aquí ya tenemos indicados los barcos aliados. Que, por ejemplo, este que se me ha quedado aquí en el medio, lo quiero mover. Pues nada, se mueve. Seleccionamos. Y, por ejemplo, lo ponemos encima del pulpo y le damos a Editar. Peligro. El pulpo nos resta tres puntos. Vale. Y ya está. Y así con todo. En la ciudad, en el bosque, en el río, etc. Para ir formando la narrativa o los retos o todo lo que queráis. Porque tiene muchas opciones dentro del mapa. Bien. Una vez que ya hemos decidido que el mapa está correcto, que está bien. Bueno, pues, bueno. Este botón de aquí, que no lo he dicho antes, es para acercar simplemente. Para acercar nuestro mapa. Tenemos otro que es los atajos de teclado. Bueno, pues a quien le guste trabajar más rápido, si logra aprenderlos, pues puede trabajar así. Aunque no tiene mucho misterio. Y luego, aquí en la ruedita. Bueno, en la ruedita, la única opción que nos da es ponerle título a nuestro mapa. Mapa de dragones. Y una descripción. Que no me voy a enrollar mucho, solo un poco así. Y luego, en guardar, lo que haces es guardar este mapa. Aquí, dentro de la base de datos de Encarnate. Pero como lo queremos es exportar y utilizarlo en nuestra página del proyecto, pues lo que damos es a exportar. Y directamente, sin preguntar, nos lo exporta en JPG. Y hasta aquí, el tutorial de Encarnate. Espero que os haya gustado. Y si queréis que haga el tutorial de alguna otra aplicación que resulte interesante para el mundo educativo, pues encantada de hacerla. Hasta pronto. Sleep by.